otra vez buenas tardes hoy vamos a hablar de las becas fulbright para estudios de postgrado y también una pequeña revisión de estudios de postgrado en eeuu así en general entonces soy y voy a empezar la sesión hablando un poco de estudios de postgrado en eeuu entonces cada vez hay más estudiantes de europa y sobre todo de españa en que se van a estudiar en eeuu y el postgrado en concreto también porque será porque cuántos alumnos eligen eeuu bueno una razón puede ser que hay un montón de universidades vale de hecho hay más de 4000 universidades en eeuu los centros educativos de educación superior y de estas 4000 hay más de 1.000 universidades acreditadas con programas de postgrado eso significa que significa que hay mucha variedad hay muchas opciones de programas de ubicación de de oportunidades fuera del aula y así eso es algo muy yo creo que es algo muy atractivo del sistema otra cosa es la calidad educativa y el prestigio también vale en las instalaciones y también los recursos se encuentran entre los mejores del mundo y como he dicho no es solo ir ahí para estudiar y hacer exámenes también vais a tener muchas oportunidades para desarrollarlos no solo académicamente sino profesionalmente y personalmente porque porque ahí empezando con la oferta académica vais a ver que hay mucha interdisciplinariedad vale hay mucha mucho espacio para combinar varios campos de estudio también para especializarlos en algo porque ahí en muchos campos vais a ver que están como en la innovación de los campos no y los profesorados son expertos en su campo y hay mucha investigación que está pasando en los campos es entonces es muy buena oportunidad académicamente pero aparte de esto también saber que el aprendizaje está ahí es más hands-on no es más hacer aprender a a través de hacer no solo estudiar no solo memorizar el contenido como he dicho también hay oportunidades de hacer investigación de dar clases también como decente a los de undergraduate studies los del grado y participar en muchos talleres o conferencias o seminarios que siempre hay algo pasando en el campus y otra cosa muy muy importante es el networking es el esta red que vais a tener ahí con otras personas de tu universidad tu programa y también el profesorado y por último siempre hay un sistema de apoyo y recursos para estudiantes internacionales nacionales y de los de postgrado porque bueno los campos los campos es ahí en eeuu son muy diversos son muy acostumbrados de tener alumnos de todo el mundo y por supuesto tienen servicios y centros de apoyo para apoyarlos para hacer que todo va bien y que siempre tenéis la ayuda ayuda que necesitas por supuesto a nivel personal es muy interesante la vida universitaria en el campus siempre hay algo pasando de los campos que son como pequeños mundos y hay actividades en conciertos charlas siempre hay algo pasando deportes también es muy forma una parte de la cultura del campus también es una oportunidad además salir de tu zona de confort no es es una oportunidad de crecer y enfrentarte a estos desafíos y por último convertirte en un ciudadano del mundo que es muy importante sobre todo hoy en día el valor económico los estudios en estaciones pueden ser bastante caros pero es importante pensar que es una inversión para su futuro y también de conocer y saber que hay oportunidades para financiar sus estudios y para recibir becas por ejemplo las becas fulbright vamos a hablar de ellos ahora mismo pero aparte de las becas fulbright también existen en graduate funding opportunities vale desde el propio propia universidad por ejemplo assistantships or fellowships y otra cosa una vez ahí también surgen en oportunidades para por ejemplo hacer investigación o viajes o participar en conferencias que podéis aprovechar el proceso de admisión es global porque porque no sólo está basado en su mérito académico que por supuesto es muy importante y está mucho no pero no sólo es el expediente académico y las notas sino también al final las universidades quieren conocerte quieren conocerte y quieren saber qué vas a aportar a la universidad y el campus para saber eso van a ver estas cosas no por ejemplo cartas de recomendación son muy importantes siempre piden al menos una carta a veces dos o tres cartas de recomendación de tus profesores tus cualidades personales no como eres también valoran liderazgo o iniciativa o pasión por tu campo de estudios y también pueden ver todo esto a través de su currículum en que estás involucrado que haces fuera del aula además piden normalmente un personal statement o también un statement of purpose o puede puede ser un un personal statement o sobre tu historia y un poco de porqué y un poco de porqué porqué quieres estudiar este programa no en statement of purpose o texto y el propio examen en más detalle en más detalles sobre esto ¿Por qué este programa? ¿Por qué en esta universidad en concreto? Entonces, van a valorar todos estos elementos en el momento de la admisión. Forma parte del proceso de admisión y, por supuesto, también las pruebas de tu nivel de inglés. Un poco más sobre el proceso de admisión. Muy importante saber que hay que empezar con antelación. ¿Por qué? Porque, como has visto en la anterior diapositiva, que hay muchas cosas que hacer y preparar y entregar. Entonces, vamos a empezar con antelación. Y la primera cosa que hay que hacer es buscar programas y definir sus objetivos. Está muy bien pensar más allá de las universidades que todo el mundo ya sabe o ha escuchado de ellas. No. Queremos intentar encontrar programas y universidades que encajan muy bien con lo que queremos hacer nosotros y nuestros objetivos después de graduarnos. Por eso, hay algunos buscadores. Por ejemplo, College Navigator o Princeton Review. Utilizando estos, podéis ir filtrando por programa, por ubicación, tamaño de la universidad. Hay muchas opciones. Luego, hacer exámenes de admisión. Si los piden. GRE es un examen bastante común. Algo que muchos programas piden. GRE exam. Y también, por supuesto, una prueba de su nivel de inglés. TOEFL y IELTS son los más comunes. Pero más y más vemos que Duolingo también está... Lo aceptan. Experiencia académico. Todas tus notas y lo que has cursado. Ensayos, como hemos comentado, sobre personal statement or statement of purpose, dependiendo. Cartas de recomendación, tu CV. A veces quieren un writing sample para ver, you know, essays or publications que has hecho antes. Y a veces también podéis tener una entrevista, dependiendo de la universidad. Una entrevista virtual. Entonces, si tenéis más preguntas sobre cualquier cosa relacionada con estudios de postgrado en Estados Unidos, podéis contactarnos a través de la página web aquí. Hay un formulario de contacto. Y además, consultar los cinco pasos para estudiar tu postgrado en Estados Unidos. Está ahí en la página web también de Fulbright. Ok. Buenas tardes a todos. Yo ahora os voy a contar sobre el programa Fulbright y las convocatorias. ¿Vale? Entonces, el programa Fulbright en el mundo comenzó en el año 1946 a instancias del senador J. William Fulbright. De ahí le viene el nombre. Nació con el objetivo de mejorar el entendimiento entre las naciones a través de sus ciudadanos. Entonces, no es solamente una experiencia académica, sino que además es también una experiencia cultural y a todos los niveles. Ahora mismo está presente en más de 160 países y cuenta con 390.000 becarios. O sea, que hay una importante red de networking. Entonces, aparte tenéis esas cifras. Hay 60 becarios que reciben el premio Nobel, 86 el premio Pulser. Pero bueno, ellos comenzaron como vosotros, ¿eh? O sea, que esas cifras nos tienen que apagullar. En España el programa comenzó en el año 1958. Ya llevamos 63 años ahora. Entonces, han sido casi 6.000 becarios españoles los que han ido a Estados Unidos a estudiar, a investigar o a impartir clases. ¿Vale? Y algo más de 4.000 becarios estadounidenses los que han venido a España. Cada año la comisión convoca más de 130 becas para españoles y otras 200 para estadounidenses. Estos son nuestros patrocinadores. Contamos con financiación pública de los gobiernos de Estados Unidos y España y también gobiernos autonómicos y universidades también. Y también con padecimiento privado. Empresas, fundaciones, etc. Bueno, ¿por qué decimos que más que una beca y esto es lo que nos hace diferentes, no? Tenemos una asesoría académica. En la comisión alberga el único centro oficial de estudios en Estados Unidos, en España. Y que es lo que su... La responsable es Nano, la que os ha estado hablando antes. ¿Vale? Entonces, a través de nuestra propia página de FoodBuy os podéis poner en contacto con ellas también. ¿Vale? Además, ¿por qué? Pues el acceso a la universidad estadounidense. Hay programas en los que vosotros tenéis que presentar la admisión, que es lo que os ha contado Nano. Y pero hay otros en los que nosotros somos los que pagamos los exámenes, las tasas de gestión y las tasas de admisión en la universidad. ¿Vale? Hasta cuatro o seis universidades por becai. Además, organizamos unas jornadas de orientación previas a la salida hacia Estados Unidos, que suelen ser en el mes de junio. Ahora lo estamos haciendo virtual. Y además, organizamos la gestión de visados. La comisión fue de paga la gestión y el coste del visado para el becari y para los familiares acompañados. Bien, una vez en Estados Unidos hay unos programas preacadémicos. Existen, podéis iros una semana antes o dos semanas antes y asistir a un programa de estos. Suelen ser en una ciudad, en una universidad distinta a la que vais a ir. Así conocéis a otro estado y además así conocéis a muchos Fulbrighters que luego no van a estar en vuestra universidad. Pero esas primeras semanas o esas dos semanas de esos contactos la gente la verdad es que luego guarda muy buen recuerdo y guarda el contacto de esas personas. ¿Vale? Es un poco para que os explican lo que nosotros hacemos en las jornadas de orientación. Pues ellos allí, ¿no? Como alquilar una casa, como abrir la cuenta del banco, en fin, esa serie de cosas. Además, a lo largo del año, mientras estáis con la beca, hay unos enrichment seminars, ¿vale? Estos son unos eventos Fulbright, son seminarios y actividades complementarias a vuestros estudios, ¿no? Os podéis apuntar. Suelen ser uno o dos al año y todos los desplazamientos y los gastos de participación en esos eventos lo paga el programa Fulbright. Además, hay una importante red de apoyo en Estados Unidos porque dado la diferencia horaria, bueno, pues si todo lo que necesitéis, pues lo podéis preguntar y tenéis a quién acudir inmediatamente, ¿vale? Entonces hay toda una serie de oficinas regionales, ¿vale? Que os pueden ayudar antes y durante la beca. Y luego, después de la beca, podéis participar una vez de vuelta a España en las actividades de la comisión y la asociación de becarios. Y luego, además, hay una, existe la Fulbright App, que es una app en la que están, pues, ahora mismo registrados, me parece que 30.000 empezó hace, pues, yo creo que hace un año ahora mismo. Y hay como unos 30.000 becarios de todo el mundo registrados en ella y becarios que están actualmente. O sea que es una buena red. Bueno, vamos a entrar un poco de lleno en las convocatorias, ¿vale? Esta es nuestra página web, seguro que ya la conocéis. Esperaros un momentito. Bien, entonces, programas y convocatorias de becas. Ahí publicamos las convocatorias que están abiertas, ¿vale? En naranjas veréis las que están abiertas y en gris las que están cerradas, pero abrirán próximamente. En Conócenos Más, en la parte de abajo, en Quieres estudiar en los Estados Unidos, este es el formulario del que os hablaba Nanos. ¿Vale? Ahí entráis y podéis preguntarles a la asesoría académica vuestras dudas sobre las universidades o estudios en Estados Unidos. Es un formulario que rellenáis con vuestros datos y lo que queréis hacer allí y ellas se ponen en contacto con vosotros. Bueno, luego tenemos ahí un app del 60 aniversario y los calendarios de estas sesiones informativas que hacemos y el blog de los becarios Fulbright. Bueno, pues estos son los programas cínicas que hay para españoles en Estados Unidos. Hay para hacer estudios de máster y doctorado, hay para hacer estudios artísticos. Estas son las que voy a explicar esta tarde, ¿vale? Luego, aparte, también hay lectorados de español, hay programas para funcionarios, hay de investigación predoctoral y de investigación postdoctoral. Vale. Bien. Entonces, los cuatro que voy a contar, estos son los nombres con los que aparecen en la web para que luego los podáis buscar. Hay unos programas que son para todas las áreas de estudio, que son las becas de ampliación de estudios, que son para hacer máster y doctorado. Estas serán para el curso 2022-2023. Luego hay otras que son realización de estudios de máster, ministerio de universidades. Estas son exclusivamente para hacer máster, ¿vale? Y son para incorporarse en el curso 2021-2022. Luego hay otros programas que son exclusivamente para artistas. Y se llaman ampliación de estudios artísticos con el Ministerio de Cultura, que también es para el curso 2021-2022. O ampliación de estudios artísticos con la Asunta de Galicia, que también es para el curso 2021-2022. Estos son muy similares, ¿eh? Los dos. La verdad, lo único que los de la Asunta de Galicia, la diferencia que tiene... La diferencia que tiene es que tienes que demostrar tu vinculación con Galicia. La beca de ampliación de estudios. Hay hasta 20 becas. Es para hacer estudios de máster y doctorado en cualquier área y hasta dos años, ¿vale? Podéis hacer un máster de un año o de dos. Bien. Lo podéis solicitar en el último curso de grado. Es para graduados, licenciados, ingenieros, arquitectos, pero podéis estar ahora mismo en el último curso de grado cuando la solicitéis en enero. ¿Vale? Abrirá... Suele abrir el 15 de enero y suele cerrar también a mediados de abril de 2021. Y esta es para irse en el curso 22-23. Bien. ¿Por qué? Porque, como vosotros, aunque la solicitud habrá en enero, no os vais a titular hasta el mes de mayo o junio. No vais a tener vuestra titulación. Entonces, es entonces, con el título ya, con vuestro título en la mano, pone que nosotros solicitamos admisión en las universidades americanas. Y lo empezamos a solicitar en verano. En el verano y todo el otoño. Y luego ellos contestan en invierno. Entonces, es por eso el retraso de un año. ¿Vale? Porque tenemos que tener el título en la mano para solicitar la admisión. Y luego ellos no responden inmediatamente. Se solicitan noto en invierno y contestan en final. Bien. Para esta beca es necesario presentar una prueba de inglés. Entonces, todo esto vendrá en la convocatoria cuando salga el año que viene, en el año 21. Pero, vamos, es todo muy parecido a la que ya está puesta, que es la del año pasado. ¿Vale? Como os he dicho, Fulvia gestiona las admisiones en Estados Unidos. Para esta convocatoria, vosotros no tenéis que presentar admisión. ¿Vale? Además, es que si estéis en el último año, no podréis hacerlo. ¿Vale? Lo que sí que tenéis que indicar es tres universidades a las que os gustaría ir para poder empezar con algo. A trabajar con vosotros. ¿Vale? Importante. La dotación. ¿Vale? Porque también cuando vayáis mirando programas en los que os gustaría ir, pues tenéis que tener un poco en cuenta la matrícula. Hasta 35.000 dólares de matrícula anual. Se os paga el viaje de ida y vuelta hasta 1.300 dólares. Se os da una mensualidad de entre 1.400 y 2.760 dólares, según el estado al que vayáis. Hay estados que son más baratos y hay estados que son más caros de la vida. Y el seguro medio. Esta otra convocatoria es la de realización de máster del Ministerio de Universidades. Estas son 12 becas. Estas estudios de más técnicamente. No se puede hacer doctorado. ¿Vale? También en cualquier área y también hasta dos años. Esta, importante. Tenéis que tener los estudios terminados para pedirla. Esta saldrá, pues también, abrirá o en diciembre o abre en enero también del 21. Pero tenéis que tener el título ya. Ya tenéis que haber terminado. ¿Vale? Y es para irse en el curso 21-22. Bien. ¿Esta por qué? Porque vosotros tenéis que solicitar. Ahora mismo ya tenéis que empezar a solicitar la admisión. Entonces, veis qué máster queréis hacer. Si de un año, si de dos años. ¿Dónde lo queréis hacer? Para eso, podéis solicitar la ayuda a Education USA, que para eso es muy útil. Le decís qué es lo que estáis haciendo y qué es lo que os gustaría. En qué campo os gustaría si andáis un poco perdidos. ¿Vale? Y solicitáis vosotros la admisión. Entonces, ahí os vienen muy bien los consejos que os ha dado Nano. ¿Vale? Sobre el personal statement. Todos los que os ha dado para solicitar la admisión. Es importante. Ya lo hemos puesto el candidato de conseguir la admisión. Y estos países del 21-22. Dios, o sea que esta. Nosotros solemos hacer las entrevistas en el mes de mayo o así. Se selecciona la gente y os vais en agosto. Del año 21. La diferencia con la administración de estudios. La dotación. Hay que tener cuidado cuando solicitéis la admisión. ¿Vale? Porque tenéis como tope 20.000 euros de matrícula al año. ¿Vale? Entonces, eso, estar pendientes cuando veáis los programas que os interesan. Una mensualidad de 2.220 euros. A todos vayas donde vayas. Viaje de vuelta 1.500 y seguro mérito. Todos estos detalles los tenéis en las convocatorias. ¿Vale? Porque estas cosas apenas cambian. Ah, también es importante una cosa. Aquí, como tenéis que tener los estudios terminados y ya tenéis la nota. Hay una nota de corte que es un 7. ¿Vale? Son 5 becas con el Ministerio de Cultura y otras 5 becas con la Asunta de Galicia. Bien. Esta está abierta a determinados campos artísticos que son artes visuales, artes plásticas, museología, artes escénicas, conservación del patrimonio. Entonces, digamos que cada uno concursa por una de esas áreas. ¿Vale? O sea, que todos los de audiovisuales solamente concursan por los de audiovisuales. Y los de música con los de música. ¿Vale? Hay una beca para cada área. Aquí, ¿qué es lo que se exige? Pues mirad, se exige, no se exige un estudio de grado universitario, sino que se exige unos estudios bien de acuerdo con lo que tú vas a hacer en Estados Unidos o una formación de una experiencia aprobada en ese campo. A ver, lo suficiente como para que la institución en Estados Unidos os dé la admisión. Porque aquí también vosotros tenéis que solicitar la admisión. ¿Vale? También, igual que la de realización de máster, empezáis a solicitarla ahora y os vais en agosto de 2021. Agosto, septiembre, cuando empiecen los cursos. Aquí, como son de un año estas becas solamente, podéis hacer lo que queráis. Podéis hacer un certificate, un diploma, sin objetivo de titulación, lo que sea. ¿Vale? Pero es importante que sea a tiempo completo. O sea, que no vale, me voy a hacer un curso de seis meses martes y jueves. No. ¿Vale? Tiene que ser un curso a tiempo completo. No importa que nos den titulación. Eso no importa. ¿Vale? Pero sí que le dediquéis un tiempo. Además, es que ya que vais, pues hay que aprovecharlo. ¿Vale? Para conseguir la admisión, igual que os he dicho, podéis escuchar lo que os ha contado Nanor antes. Lo estamos grabando, por cierto. ¿Vale? Así que luego lo vamos a colgar. En cada una de las cuatro convocatorias va a estar colgado el vídeo y lo podéis ver. Y así podéis ver todos los consejos que os ha puesto Nanor ahí. Y las páginas web que después os pondremos. ¿Vale? Las dotaciones. Aquí, bueno, mejor que os la veáis en las convocatorias porque son diferentes según sea el ministerio o sea el asunto. ¿Vale? Pero para que os hagáis una idea, o sea, es igual, se paga el viaje de ida y vuelta, se da una dotación al mes, suficiente para vivir allí bien, ¿vale? El seguro médico y se dan gastos de matrícula o gastos de proyecto. Puedes pasar Nanor si quieres. Estas son algunas de las webs que os pueden ser muy útiles. Luego, pues cuando veáis el vídeo, si no, lo grabáis o le hacéis una foto ahora, como queréis, para el examen, para el TOEFL, para el AYES. Ahora pedimos el Duolingo que, mira, pues la verdad es que está fenomenal porque es muy barato y en dos días os dan los resultados. O sea, que... Y el diario, si vais a hacer un MBA. No, perdón, el GMAT si vais a hacer el MBA. El diario es si os lo piden cuando solicitéis la admisión. Y estos son los que os ha contado Nanor de buscadores de programas de posgrado. Está muy bien, meteros en esas páginas y vais viendo. Y además así, si primero navegáis un poco por ella y luego os quedáis un poco con las dudas, ya las preguntáis a Nanor y a Sandra directamente ya un poco con la pregunta un poco ya más centrada. Y esas son nuestras redes sociales, donde, bueno, pues aquí os podéis enterar de las convocatorias de becas, de lo que cuentan los becarios que están allí, de cuando abrimos, cerramos las convocatorias. Bueno, pues muchas gracias. 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 Hasta luego. Gracias. Gracias.